Así juega el mejor slayer de la India. Fue seleccionado como MVP de la Champs a pesar de que su equipo quedó como en segundo lugar. Esto causó algo de controversia porque las personas estaban diciendo, lo lógico es que de MVP de la región de la India del Stage 4, quede un jugador que haya quedado en primer lugar su equipo, ¿verdad? ¿Sería lo más lógico? Pues no. En esta ocasión, a diferencia de las demás regiones, tenemos un jugador cuyo equipo queda en segundo lugar, que obviamente lo vamos a ver en las finales, están perfectamente calificados, sin embargo, queda él. La verdad es que yo estaba viendo la competencia y fue bastante reñida, es ahí donde yo creo que sacan la conclusión. La diferencia entre el primer y el segundo lugar no fue tan notoria en general, ambos equipos lo hicieron de muy buena manera. Samruda Samsgach es un jugador de la India que actualmente juega para Team Vitaly. Nace un 26 de septiembre del 2002, actualmente tiene 19 años, ya va a ser su cumpleaños para que me lo vayan a felicitar. Tiene generadas unas ganancias personales de 18 mil 500 dólares. ¿Vendiendo camisetas con su canal de YouTube? No. En su trayectoria competitiva, en los diferentes equipos en los que ha trabajado y las diferentes competencias que ha ganado, le han dado una suma individual de ganancias generadas de 18 mil 400 dólares. En este video vamos a analizar su modo de juego. Aparentemente es un jugador slayer. Lo he estado observando, lo he estado viendo para compartirte a ti algunos detalles. Tú sabes que debes tomar lo que más te interese, ya que también vamos a analizar su HUD, sus sensibilidades, sus configuraciones, incluso algunas de sus clases, su estilo de juego en general. Así que pónganse cómodos que ya volvieron los análisis amigos. Los habíamos detenido precisamente por la llegada de la Stage 4 de la Championship. Pero ya volvemos con todo con este jugador que yo creo que nos puede aportar mucha información valiosa para que todos podamos mejorar como jugadores en nuestro amado Call of Duty móvil. Vamos a comenzar. Este es su canal de YouTube. Está relativamente activo. Hay que entender que es un jugador competitivo, no un creador de contenido. Últimamente hace streaming, hace transmisiones muy interesantes jugando con su equipo, enseñándonos algunas tácticas, etc. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que aprenderle a este jugador que la verdad es bastante... ¿Cómo llamarlo? Le hace a todo. Dicen que es Slayer. Ese es su rol principal. Lo he visto jugar con sus fusiles. Lo he visto jugar con ARs. Lo estamos viendo jugar con Sniper. Aquí tenemos uno de sus videos diciendo que se hace una cantidad buena de kills. Creo que si no me equivoco dice que son 45 kills con un Gunsmith de la Kilo. Vamos a recordar rápidamente cuál es el rol que él se dice ser o dicen que es, que es el Slayer. Acúrdate que se parece mucho al rol Rusher, pero no debemos confundirlos. La tarea del Slayer únicamente es tratar de anular mediante las kills al equipo rival. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el Rusher? Él no tiene que encargarse como tal de detener las rotaciones. Me estoy basando, por supuesto, en las reglas no escritas, en las reglas generales del competitivo de Call of Duty, de CSGO, de Valorant, etc. Y ese es el rol del Slayer que se le conoce. Su tarea no es como tal detener la rotación del enemigo, ir leyendo el mapa, en fin. No. Su tarea en scrims, en partidas competitivas, es directamente matar a los enemigos. Así como lo estamos viendo en este momento. Jugadores que se hacen muchas, muchas, muchas bajas. Lo vemos jugar con CBR, lo vemos jugar con Kilo, lo vemos jugar con algunos subfusiles. Y sí, el rol de la partida está bastante marcado, es muy evidente. Él no es un jugador objetivo. Tiene acerca B, eso es lo más claro que tenemos. Tiene acerca B y él no le interesa eso. Él lo único que hace es esto. Matar, matar, matar. Es lo que hace. Buscar al equipo rival. Meterse al respawn. Eso es lo más clave. Mira, él sigue haciendo su partida. Sigue rotando por el mapa de Nuketown. Y no le interesa si sus compañeros están tomando o no están tomando el punto de Bravo. Porque su tarea es esta. Matar a los enemigos. Detenerlos ahí. Ir sumando bajas. Recuerda. Cuando matas a los jugadores del equipo rival, obviamente de forma constante, hay muchos beneficios. Hay muchos factores. Una de ellas, obviamente, evitar que cumplan el objetivo. A pesar de que no sea tu objetivo principal, evitar que lo hagan. Me explico. Es el que normalmente saca las rachas. Obviamente, las que estén permitidas en el ámbito competitivo. Pero es el que las gestiona. Ahí lo vemos. Tiene las rachas. Su equipo todavía no toma Bravo. A él no le interesa en lo absoluto. Él está en el respawn. Él está buscando la baja. Ve cómo se mete. Es un slayer nato, gente. O sea, este es el ejemplo puro de lo que es un slayer. O sea, él ve. Su equipo incluso está perdiendo el punto de Bravo. Están empatados. No le importa. Él solo mata, mata, mata. Una feed de 7. Es que no hay más palabras para describirlo. Así se ve un slayer de la India. Incluso están perdiendo Bravo. Es decir, a lo largo de toda esta partida pierden Bravo. Y no me sorprendería para nada que incluso pierdan la partida. Pero él no le interesa. Él va a buscar las bajas. Va a buscar sus 60 kills como los pone en el título. Y ve. O sea, su equipo incluso no toma Bravo para que él se meta al respawn. Y empieza a hacer sus destrozos. Esto desespera al rival de una manera increíble. Evitas que saquen rachas. Tú sacas rachas. Mira, mira. Aquí vamos a ver precisamente una partida de Scream. Está jugando con una Type 25 contra un equipo coreano. Por lo menos eso es lo que dice. Aquí su posicionamiento es un poquito más objetivo, más táctico. Ahí lo vemos. Vemos que las partidas normales en las Screams pueden jugar de una manera. Pero ahora vamos a ver lo que hace en esta partida contra otro equipo muy talentoso. Un equipo coreano. Vamos a ver cómo lo hace y cómo se combina con sus compañeros. Y le estamos viendo un rol objetivo. O sea, en este momento él está jugando a ganar el punto. Mira ese ping. A ver si tenemos oportunidad de verlo para que lo ejemplifiquemos de mejor manera. Tira por allá un racimo. Y mira. Yo creo que tiene un mal, muy mal internet. Muy mal internet. Por lo menos en esta partida. Aquí entra y defiende. Mira, este es un clip de una final que él está haciendo. Es lo que te digo. Mucho, muy buen uso de los especialistas. Lo vi utilizar Guadaña. Lo vi utilizar Halcón. Bien jugado. O sea, es un jugador, te repito, muy completo. Muy, muy, muy completo. Con una puntería muy interesante. Y aquí lo tenemos, amigos. Vamos a analizar su HUD. Vamos a analizar algunas de sus sensibilidades. Para ver más o menos cómo es que lo hace. Cómo es que juega. Cómo es que logra desempeñarse de esta manera. A pesar de que ya te digo que aquí lo estamos viendo jugar en teléfono. Pero empezó a jugar en iPad. Para los que digan ahí que los jugadores de iPad luego se pasan a teléfono y no rifan. No, no es de todos. Esa no es cosa de todos. Hay algunos como Sam's que sí se acomoda de buena manera. Y es que, pues no pensarías que venía de un iPad. Pensarías que tiene toda la vida jugando en celular. Este va a ser el último clip que vayamos viendo, amigos. Estamos viendo cómo es que juega con las manos. Cómo es que juega. Cuál es su handcam. Lo estamos viendo que no utiliza, por lo menos en este video, los fingerslips. Mira cómo es el posicionamiento. Un HUD basiquísimo a cuatro dedos. Un juego bastante normal. Me gusta meter de vez en cuando este tipo de clips de handcam. Porque tú te das cuenta que no hay nada raro. Que no hay nada del otro mundo. No hay nada que nosotros no podamos imitar también. O sea, mira. Cuando él dispara, mueve el joystick de un lado a otro permanentemente. De forma hasta como de un tic. Cuando él está disparando, mira cómo mueve el joystick para tratar de esquivar las balas. Es lo más conveniente. Es lo que muchos jugadores competitivos hacen. Mucha gente en rank, la mayoría. Siempre está en constante movimiento. Constante movimiento con el joystick. Y ahí está. No se complica. Te repito. Lo estamos viendo. Pues un estilo de juego muy normal. Muy común. Muy como todos. Aquí precisamente estamos viendo su HD. Aunque anteriormente lo vimos de forma muy clara en su handcam. Un HUD clavado a cuatro dedos sin mucha complicación. Dispara con el dedo izquierdo en la parte alta de apuntar. Dropshot, saltar y agacharse. Y ya está. Un HUD espectacularmente simple. Como siempre te repito. Muchas veces nos complicamos de formas inexplicables. Cuando los mejores jugadores del mundo están jugando con HUDs prácticamente predeterminados a cuatro dedos. Esto la verdad es que todo el mundo puede hacérselo. Todo el mundo puede jugar de esta manera. El chiste es acostumbrarse. Y el chiste es no tratar de hacer inventos raros en cuanto a la distribución de botones en pantalla. Aquí empezamos a ver sus configuraciones. Vemos que él utiliza un TAP2ADS. Yo por ejemplo utilizo Hybrid ADS. Mira mixta. Pero no. Él utiliza TAP2ADS. Vemos claramente que juega en gráficos mínimos. Y con un framerate. Con unos FPS ultra. Aquí tenemos otra pantalla con configuraciones para que lo vayamos nosotros aprendiendo. Lo vayamos viendo. Vemos que utiliza sensibilidades diferentes. Por ejemplo. En la estándar utiliza un 79. Mientras que en la de apuntado utiliza una de 125. Luego con la táctica 154. No lo sé. Yo no soy muy partidario de tener tanta revolución de las sensibilidades. Pero obviamente esto pues para que lo tome para quien le quiera servir. Aquí tenemos la de disparo señores. 80 en sensibilidad de disparo. En ADS tiene 125. Anteriormente tenía 150. Entonces es una revoltura increíble. Que yo la verdad no me gusta. No recomiendo. Pero te repito que pues cada quien. Aquí tenemos algunas de sus clases. Vemos principalmente que las equipa a movilidad y a rango. Por ejemplo la QQ9. Sacrificando un poquito el control. Al ser un jugador que controla de sobra el retroceso. Y además que la QQ9 no es un arma difícil de controlar. Aquí tenemos otra. Por ejemplo la CR56 AMAX. Vemos que se preocupa por incrementarle el rango. El control. Yo creo que son clases te digo. Muy predeterminadas. Que todo el mundo podríamos pensar que son aquí. Clases equilibradas. Nada del otro mundo. Pero precisamente aquí tenemos otra SM10. Una PP19 Bison. Precisamente son este tipo de jugadores los que me gusta traerte. Porque si este jugador de la India. Se puso como MVP en la Championship. Siendo en términos generales muy simple. En cuanto a clases. En cuanto a HUD. En cuanto a estilo de juego. Gente. Que los puede hacer diferentes a ustedes de él. Un jugador al cual le tenemos mucho que aprender. Vimos como es su desempeño. Su labor en la partida. No le interesa objetivo. No le interesa morir. Él le interesa matar y acumular rachas. Ese es el rol del Slayer. Y yo creo que en el competitivo. Es muy importante. Lo hacen de muy buena manera. Aquí te repito otra vez las clases. Las configuraciones por si quieres volver a verlas. Y en fin. Señores. Espero que este video te haya gustado. Espero que este video. Te haya parecido interesante. Retroalimentativo. Que puedas exprimirlo. Sacarle lo mejor. Sacarle provecho. A los análisis que normalmente nos encanta hacer. Que están de vuelta. Gente. Así es como juega el mejor jugador Slayer de la India. Una jugabilidad interesante. Con configuraciones, sensibilidades y estilo de juego muy común. Que sí. Que si él pudo. ¿Por qué nosotros no? Señores. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Ok. Empezamos. Por favor. Primero. No me gusta. Eso. Un poco más apretado. Ahora un poco más aguado. Con caldo. Más ruidoso. Más ruido. Muy bien. No me gusta tampoco. Más desparramado. Por favor. Puja. Puja. Contratado. Este fue el mejor pedo.